Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video en el cual en esta oportunidad les aseguro que se van a ir al menos sorprendidos con lo que les voy a estar mostrando acá, no solamente eso sino la clase de juego que va a ser Traja. Antes de arrancar muchas gracias a los nuevos suscriptores, gracias por unirse a la familia, muchas gracias por ese voto de confianza y espero bueno traerles informaciones, novedades y análisis todos los días para que sea placentera, su estaría dentro de mi humilde canal. Arrancamos entonces con el review del día de hoy, Traja vendría siendo un juegazo que afianza el hecho o la idea de que todas las desarrolladoras están volcando de forma masiva a los celulares, viéndolo como una estrategia bastante óptima para poder sacar muchas ganancias y poder seguir explotando todo el mundo de los videojuegos en celulares. Cada año, cada mes, los juegos nos siguen sorprendiendo no solamente en el apartado gráfico mecánico sino también en la profundidad que nos pueden ofrecer. Traja vendría siendo un juego desarrollado por la compañía Moai Games y distribuido por la ya mundialmente famosa Nexon que ya muchos de ustedes sabrán su último gran éxito Durango. Ahora, ¿qué es lo que hace especial a este juego y por qué es una apuesta increíblemente grande? Ante nosotros vamos a tener un juego MMORPG que viene a sacudir el mercado de una forma sin precedentes, unos gráficos exquisitos que fácilmente pueden llegar a ser los mejores o uno de los mejores dentro del mercado. Un sistema de combate espectacular, un mundo semi abierto y la posibilidad de que cada uno de los jugadores pueda optimizar o desarrollar sus personajes dependiendo de sus propios gustos. Vamos a tener múltiples misiones, múltiples quests y un multijugador totalmente desarrollado que nos va a sumergir en horas y horas de entretenimiento. Ahora, ¿qué es lo que hace realmente especial al Traja? Lo primero a considerar es la distribuidora Nexon que tiene una muy buena reputación dentro del mercado por sus grandes títulos, sobre todo bien optimizados a la hora de ser lanzados con mucho cuidado dentro del mercado global. El segundo punto a considerar es que el actor ya famoso Chris, el cual ha interpretado a Thor en Los Vengadores y que es un personaje muy conocido y favorito entre muchas personas, va a estar interpretando dentro del juego al personaje principal del cual viene el nombre de este título Traja. La incorporación de un actor peso pesado dentro del desarrollo de este juego realmente genera mucho hype. Luego está el apartado gráfico, la movilidad del personaje, la optimización, las batallas, el sistema de combate, las misiones, el sistema secundario, el multijugador. Y para ustedes contar todas las cosas que nos va a estar ofreciendo en una inmersión al 100%, que sin duda muy, pero muy pocos juegos hoy en día van a poder igualar o por lo menos llegar de a los talones a un título que quiere llamar la atención incluso de aquellos jugadores que nunca se han visto atraídos por un RPG o por un MMORPG. Su pre lanzamiento ya fue realizado el pasado mes de abril, a finales de abril en Corea, de donde provienen las desarrolladoras y las distribuidoras de este juegazo. Ahora todavía no se tiene una fecha exacta de cuando va a ser su lanzamiento global, pero ya Nexon nos ha tenido acostumbrado a que luego que sacan su juego en una primera fase en Corea, por lo general los pocos meses ya empiezan a tener un lanzamiento en América y en Europa. Por lo tanto, no me extrañaría que para alrededor de septiembre en adelante ya deberíamos tener una fecha exacta. Lo que sí les puedo decir es que a nivel de noticias de Corea y de Asia, para las personas que están disfrutando de este juegazo, está rompiendo todos los récords, incluyendo superar las 2 millones de descargas en las primeras 24 horas. Ahora no todo es espectacular y no todo es positivo. Por supuesto, traer un juego de estas magnitudes, que no tiene nada que envidiarle a un juego de consola o de computadora, llevarlo a los celulares, va a necesitar celulares simplemente gama alta o gama media alta para poder correr de forma óptima. Y es que la desarrolladora está diciendo, primero que nada, que va a estar pesando entre 4.5 a 5 GB. Es lo que vamos a necesitar de memoria para poder hacer una preinstalación en nuestros dispositivos. Y más allá de eso, incluso dicen que para poder jugarlo en la calle, vamos a necesitar una red móvil de al menos 5G. Así que si vas a querer disfrutar de esta joya, vas a necesitar una buena conexión de internet en tu casa, y probablemente un celular alrededor de iPhone 6S o superior o un Galaxy S7 o superior, para que tengan más o menos una idea. De lo contrario, otra alternativa será el ya conocido BlueStacks o algún tipo de emulador y computadora que nos permita disfrutar de este título. Sin duda, este vendría siendo uno de los juegos más impresionantes que yo he visto a niveles celulares. Y aunque no vamos a hacer mucho, lo que tendremos es la posibilidad de disfrutarlos por el tema del celular que va a necesitar esta joya para correr en un dispositivo móvil. La verdad es que este juego me genera mucha emoción y muchas expectativas de cara al futuro. Se vienen cosas realmente impresionantes que hace 2 o 3 años atrás, hace no demasiado tiempo, eran solamente un sueño. Y eran prácticamente imposibles. Ni siquiera soñamos en tenerlos en un celular. Así que solamente imagínense, si no lo podemos jugar ahorita porque no tenemos un celular demasiado poderoso. De todas formas, nada más póngase a pensar cómo serán los juegos a niveles celulares dentro de 4 o 5 años. ¿Qué tanto irá a evolucionar? ¿Realmente vamos a necesitar una consola o una computadora para poder disfrutar de juegos de gráficos impresionantes? ¿O solamente vamos a necesitar de un buen celular para poder entonces cubrir todas las expectativas de gamer? Y que lo más importante de todo, podamos disfrutarlos en casa, en la cama, en la calle, a donde querramos. Yo creo que esto es lo más atractivo y por lo menos a mí me genera mucho entusiasmo de cara al futuro. En la misión especial del día de hoy tenemos Human Full Flash, que vendría siendo un título de consola llevado a celulares como ya muchos otros. En este caso, Full Flash vendría siendo un videojuego de plataformas y rompecabezas desarrollado por el estudio lituano New Breaks Games y publicado por Curve Digital. Fue lanzado para Microsoft Windows como les digo y también lo vimos por supuesto a parte de computadora en Xbox One. Y bueno, ahora quiere ser llevado a niveles celulares en el cual ya tenemos el pre-registro para que entonces puedan disfrutar en los próximos días de este juego. Lo que probablemente le llamen la atención a muchos de ustedes como uno de esos que nos ayudan a distraernos cuando estamos aburridos en cualquier lugar de la calle. En Human Full Flash encarnamos a un humano algo flácido que sueña con lugares surrealistas de los que tienen que salir y que están llenos de rompecabezas. La exploración y creatividad son clave y hay muchas opciones válidas. Puedes andar medianamente recto, saltar, coger lo que sea o llevar y escalar a donde quieras. En mapas realmente dinámicos que lo vas a disfrutar muchísimo. Aprender a moverte será tu primer gran reto. Resuelve rompecabezas increíbles, explora 10 niveles abiertos que incluyen puzlos complicados y distracciones que varían de mundo en mundo. Prueba caminos alternativos y descubre todos los secretos. Cuenta como multijugador para jugar con amigos o completos desconocidos. Hasta 4 jugadores pueden jugar al mismo tiempo en el mismo escenario. Pueden personalizar sus personajes, viste a tu mano con todo tipo de atuendos absurdos. Puede ser un perro, un ninja o una princesa, lo que quieras. Mezcla y remezcla combinaciones infinitas. La idea es pasártela bien. En este juego somos literalmente inmortales y podemos hacer lo que nos dé la gana. Romper cosas, trepar cosas, empujar cosas, lanzar cosas. Lo que sea a lo cual tu imaginación retorcida te lleve. Porque eres un jodido muñequito de plastilina inmortal. Esto vendría siendo todo. Sé que es un juego que vamos a poder, como les digo, disfrutar muchas personas. Realmente van a necesitar celulares de gama media alta o gama alta para poder correrlos de forma óptima. Pero me impresionó realmente el tráiler. Me impresiona que el actor Chris, que interpretó Thor, esté entonces allí llevando de la mano el protagonismo de este juego. Y bueno, quien quita que el éxito de este juego le abran las puertas a otros grandes títulos con una mejor optimización. Y que no necesiten demasiada máquina para poder correr. Y como les digo, la evolución de los celulares es una verdadera locura. Ya para mañana les tengo por allí seleccionado un juego que está teniendo mucho eco. Y que en este caso sí lo vamos a poder disfrutar la mayoría de los jugadores, tanto en Android como en iOS. No olviden compartir si les gustó. Díganme en la parte de abajo en los comentarios qué opinan de este juegazo. Y qué opinan de la evolución de los juegos a niveles celulares. Cuídense un montonazo y nos vemos entonces mañana en el siguiente análisis. ¡Hasta luego!